cómo crear un perfil online en ps4 slim vamos a ello tenemos presionado el botón ps vamos a ir donde dice alimentación cambiar usuario presionamos x usuario nuevo ahora a crear nuevo usuario presionamos ahí ahora aceptó en acepto vamos a el siguiente miren qué fácil y fácil y rápido sin mucho problema ahora en esta parte vamos a ir acá nos dice crear una cuenta ahí entramos ahí muy bien aquí nos va a preguntar algunos datos personales voy a poner los míos en este caso de donde de donde soy los primeros pues ya estaban predeterminados fecha de nacimiento lo voy a poner aquí el día en que nací en este caso les recomiendo ser lo más honesto posible poner su fecha de nacimiento exactamente recuerden tienen que ser mayores de 18 años es recomendable porque si son menores de edad no van a poder descargar algunos juegos así que está poniendo mi edad acá yo nací en 1974 hacemos clic en siguiente ahora estado provincia yo vivo en nueva segovia en la ciudad de ocotal aquí está muy bien perfecto ahora clic en siguiente ok me dicen que introduzca una dirección de correo electrónico y una contraseña ok aquí voy a poner un correo que yo ya he creado antes este correo lo crea hace un tiempo ustedes tienen que usar un correo que ya tengan si no tienen correo tienen que crear uno en la descripción les dejo un enlace de cómo crear un correo por si no saben cómo hacerlo ahí les dejo en la descripción un enlace de cómo lo hacen yo te creé este correo así que vamos a poner este correo que ya cree lo crea hace un tiempo para descargar un juego en otra consola ahora vamos a inventar una contraseña yo voy a poner una que inventado e inventarme una horita correcto amigo que es lo que hice aquí aquí creo una contraseña yo me inventé una contraseña mía y aquí volví a poner la misma contraseña de arriba para confirmar pues que la voy a recordar hay que anotarla por ahí en un papelito no sé que nos olvide yo inventé una para mi cuenta ustedes inventen a ustedes pongan la contraseña que quieran ahí inventen una sólo asegúrese de anotarla que no se olvide ahora vamos a hacer clic en siguiente ahí no importa vamos a poner o no importa esta parte vamos a buscar una cara y algo conocido no no sé no sé qué poner voy a poner este este bichín igual que me caiga bien bueno bueno vamos a poner este cualquiera eso no es importante porque levantar podemos poner ahora nos dice una idea online vamos a ponerle este este perfil lo quiero para comprar fifa 24 vamos a ponerle entonces ese nombre para que realmente lo sea más vivo a 20 barrios no lo permiten mira no lo permiten fifa 24 20 24 más se permite ya poniendo 20 24 a ver otra vez no lo sé si mire fifa 24 20 24 así que así se va a llamar entonces a un hombre voy a poner mi nombre mi nombre de fila mi nombre original este es el nombre con que me bautizaron me pusieron mis padres correcto ahí está muy bien usted puede en esa parte puede poner cualquier cosa o sea su nombre y apellido pero el perfil le puede poner el nombre ustedes quieran yo le puse fifa 24 24 vamos a seguir continuando ahora sólo nos vamos a decir siguiente eso es irrelevante todo lo que dice ahí después podemos cambiar o personalizar todo aquí vamos a irnos a siguiente siempre siguiente todo el siguiente ok aceptamos esto si no aceptamos no no nos permiten crear la cuenta ok dice la cuenta se creó correctamente ahora tenemos que verificarlo para verificarlo debo entrar a esa cuenta que se creó me mandaron un mensaje y pues tengo que poner miren si escribo ya se verificó me hace que todavía no que no no es cierto me todavía no se verificó así que como ahorita la cuenta la estoy en ese correo lo tengo en mi teléfono entonces bueno voy a intentar entrar aquí a ver si puedo entrar desde mi ipad a ese mismo correo que lo correo o lo tengo en el teléfono vamos a ver si no sé si tengo un boca si aquí está vamos a ver si puede entrar se puede entrar desde acá para confirmar ese correo ok agregar cuenta me dice vamos a poner una cuenta aquí me sale una cuenta predeterminada entonces voy a poner esa misma cuenta correcto voy a pedir la contraseña estoy entrando acá vamos a ver si todo está bien ok ahí está entrando quieres agregar otra cuenta siguiente lo que aceptar igual aceptó todo con tener a un blog pues porque no había entrado no quieres agregar otra cuenta quizá más tarde le pongo ahí aquí estoy ok ok vamos a ver aquí equipo de cuentas microsoft todavía no es esto lo que quiero microsoft cuentos de microsoft me sale esto no es lo que busco microsoft otra cosa muy bien vamos de nuevo a ver el correo a ver si ya me mandaron una bandeja de entrada a ver si ya está bandeja de entrada dice salen dos correos equipo de cuentas ok otra cosa por acá otra cosa por acá vamos a ver todo bien ok vamos a ver ahora todavía no aparece el correo que me tienen que mandar vamos a como actualizar vamos a tratar de actualizar el centro nada todavía bueno no ok vamos a ver aquí donde dice vamos a ver dice no se puede verificar a ver si me lo mandan ahora porque miren actualizo y todavía no está no se puede verificar vamos a ver que nos dicen volver a enviar correo electrónico vamos a ver porque no está todavía máximo el envío vamos a ver si sale aquí ok ya lo enviaron otra vez vamos a aquí está mire ahora sí son y aquí está que enviaron con el correo sony o si ya lo habían enviado pero no había entrado miren qué trampos y ellos ok verificar ahora miren está aquí está en la cuenta sólo hago clic en verificar ahora ok abrir con ok me dicen coque o con qué navegador quiero abrir esto para verificar yo puse un predeterminado a ver si no hay ningún problema ok ahora sí verificar con electrónico a aceptar ya se verificó muy bien ahora vamos a intentar a hacer clic donde dice a ese único pues a ver si acepta todo eso y bueno ahora seguramente sí porque miren hasta ok ahora me dice que si quiere agregar una foto de portada pues no se vea mujer no lo voy a hacer ahora quizá después a este dice protege tu cuenta no lo voy a hacer más tarde para poner más cosas crear un teléfono un correo electrónico de respaldo no lo voy a hacer eso más tarde bueno y como ven ya pudimos amigos ya esté prácticamente ya está creado esto todo listo corre cuenta creada y verificada así que al crear esta cuenta yo ya puedo pues conectarme al online conectarme a internet jugar en línea y los juegos que son free to play clarita descargar juegos comprar los juegos gratuitos que son bueno los que son gratis como for night apex que otras cosas no sé bueno aquí es que no no terminó rápido estoy en 157 11 57 ya ya lo he usado muchas veces ok este sí van a mandarte un correo donde tenemos el teléfono yo lo voy a traer donde lo tenemos que está mandando un correo yo creo que el mensaje y dime el número para mandar ahí 67 58 37 67 58 37 porque hay amigos ya vieron que nos obligaron a poner el teléfono pues ni modo verdad ni modo hay que hacerlo se agregó tu número vamos a aceptar nos obligaron y ahora aquí porque me siguen mandando esto yo no quiero nada comparar pues no quiero ok me dicen configure familia vamos a poner a omitir mire que ahora sí me dejaron pasar hasta que agregué el número no me deja pasar son trampos y ahora sí se guardó en esta consola dice la cuenta de playstation la recién creada y como ven ustedes estamos conectados a internet aquí se puede ver que está de conexión ya internet puedo entrar a la tienda a la store de descarga entrar a los juegos gratuitos si quiere y descargarlo ahora mismo si quiero